hola bienvenidos al drive hoy vengo acompañado como están eduardo montepenque acá eduardo es mi sucio perdón mi socio así es mi socio en todo lo que son eventos y cosas comerciales él es el responsable que yo estoy casado él me presentó a mi esposa así es entonces entonces estuvo pues es como que parte del asunto nos conocimos a través de la fotografía en una reunión del club fotográfico de antigua nos pusimos a platicar y un par de meses después tenía una conferencia que dar y le dije a eduardo eduardo fíjate que para esta conferencia quiero hacer quiero hacer unas fotos nuevas quiero hacer esto esto y el otro y eduardo me respondió con yo lo preparo no te preocupes yo te tengo todo estuvo todo tan listo que de ahí sam ahí está se casó sí la verdad es que sí todo estuvo tan así que que de verdad pues no no hubo para dónde o sea tuve que tirar el chay así así de serio estuvo el asunto no tenías que admitir que tuviste a las que te ayudaran compadre yo no he dicho nada yo no he dicho que nadie me ayudó yo no he dicho que nadie me echó porras ni nada de eso entonces eduardo como tal es o sea adicional de ser un excelente amigo un brother es un excelente fotógrafo sí y pues aprovechando que el día de hoy vamos aquí en el carro juntos y pues tenemos chancecito para platicar un rato pues vamos a destaparle la cabeza y a revisarle y su cerebro con un par de cositas de que nos puede contar al respecto de la foto y hoy el tema hoy el tema que vamos a tratar va a ser un poco va a estar un poco por todos lados porque creo yo que vamos a hablar y después nos vamos a desviar y eso vamos a regresar entonces tengan un poquito de paciencia les prometo que va a estar interesante y pues vamos a ir vamos a ir viendo si de repente nos miran que nos ponemos completamente negros es porque pues uno ya somos morenitos y dos el sol está pegando directo a la gopro y pues cambia la exposición y nos ponemos negritos y todo el rollo que le vamos a hacer entonces empecemos cuánto tiempo he gastado en dos fotos 14 años 14 años metido en el negocio 14 años que han sido realmente buenos en sus inicios muy difíciles pues para estos básicamente porque ya no era feliz en el trabajo donde estaba estaba así como medio tristón verdad porque porque sentía que mi cabeza podía dar para más pero ya había llegado al techo de ese lugar ya ya todas las ideas que yo podía dar para mejorar pues no las querían entonces esa es una historia muy larga de contar pero básicamente renuncie de mi trabajo y me dediqué totalmente a la fotografía porque les digo que los inicios son difíciles porque no tenía ni un cliente y aparte de eso no tenía ni un centavo me había quedado pobre literalmente pobre o sea la situación de todos actualmente pues estamos en enero el aguinaldo no duró para los que tienen aguinaldo el sueldo tampoco duró y pues ni modo pero si siempre los inicios siempre son difíciles en especial en una rama donde hay mucha gente con mucho talento y adicional creo que también es bien bien competitiva si esta es una es una rama donde hay mucha competencia ya en ocasiones anteriores se ha hablado de competencias leales desleales de competencias de precios pero en realidad sabemos que es un que es un negocio que en realidad es duro de salir adelante entonces siempre los inicios en yo creo que en todo negocio la verdad siempre son difíciles pero pero este tiene un un elemento adicional una subjetividad que no siempre se mira por lo menos esta es mi perspectiva y es que si yo estoy vendiendo un producto producto como tal como por decirles la gopro en la que estamos grabando o sea la gente sabe que es lo que está comprando es palpable es tocable etcétera etcétera mientras que en la fotografía hasta cierto punto están comprando una idea que después obviamente hay que hay que volver una realidad y esa y eso es algo que es bien duro porque pues quiera que no es unir la idea de las necesidades del cliente con la habilidad de uno con las expectativas y creo que o sea creo que ahí es donde está como que el y especialmente de acuerdo a tu roberto que a pesar de que hace 14 años todavía no estaba el boom de la fotografía digital como tal había ya fotógrafos de renombre por supuesto con los cuales tenías que entrar a competir exacto y eso lo hacía aún más difícil si por supuesto yo este año estoy cumpliendo 16 años de estar metido en la foto hace 14 años justamente está con mi primera cámara digital de 2.2 megapíxeles o sea hace tan buena como la cámara frontal de muchos celulares correcto y ni aún así puedo decir tan buena ojo pero las cámaras digitales todavía no estaban en su apogeo todavía no era algo que uno dijera voy a saltarme de de rollo a digital y otra cosa que la gente no confiaba todavía en ese en ese entonces en la fotografía digital si porque la fotografía digital bueno al final del día tenía uno una fotografía que podía estar ruidosa que podía estar con colores extraños photoshop todavía no era el photoshop que es ahora si si vieran lo que acaba de pasar la gente pone una sus cosas de conos increíbles ahorita van a ver un camión que está parado aquí y lo que habían puesto eran unas cajas plásticas de cerveza azules no sé qué hacía un camión de chiquita banana con cajas de cerveza adentro pero cada quien hizo un rollo pero bueno entonces la foto digital en ese entonces todavía no había tomado mucho mucho auge y pues obviamente era era difícil era difícil porque obviamente si habían cámaras que le daban a uno un preview de lo que era que eran las cámaras de formato medio que te acordás que tenían su como se llama su positivo o sea tomaban su negativo y positivo y obviamente uno sacaba el positivo y ya se lo enseñaba al cliente pero estamos hablando de que eso en ese entonces era carísimo o sea tener ese esos sistemas eran carísimos y yo creo que es la fecha y todavía siguen siendo caros inclusive fíjate robert que cuando yo comencé cuando yo bueno decidí renunciar y todo el rollo yo decidí meterle a mi equipo y bueno voy a comprar una cámara y voy a comprar una computadora y básicamente utilicé mis ahorros dinero que me prestó mi mamá dinero que me prestó mi abuela para poder conseguir el equipo semi profesional de ese entonces básicamente como que lo mínimo decís vos correcto me recuerdo que mi primera cámara semiprofesional fue una fue una olympus y vol 500 olympus si fue olympus sabes que me ha gustado toda la vida olympus yo si pero ellos no entonces yo siempre bueno ella sabe que que a mi pues yo comencé con olympus porque tiempo atrás mi papá me enseñó a tomar fotos con una olympus o en mono análoga entonces le agarre cariño y amor y por eso comencé con olympus básicamente entonces a pesar de que yo tenía un equipo más o menos sofisticado para la para la época la gente aún así no confiaba y esa era la parte difícil claro y es y es una situación de de como decirlo es una situación donde uno está obviamente uno sabe la la las posibilidades que uno tiene de brindar el trabajo el trabajo que uno puede ofrecer pero también eh de esa misma manera uno tiene ciertos como se llama ciertas limitantes que son el el desconocimiento por así decirlo o sea el que no te conozcan era era y sigue siendo algo que que es un poco más complicado honestamente ahora es un poco más fácil que te conozcan con redes sociales pero en ese entonces no era no era tan sencilla en ese entonces pues yo tenía que llegar básicamente con mi portafolio de fotos impresas es algo que sigue sigue estando pero ahora como vos decís ya o sea ya ya pues me encuentran en facebook en la página ay no que foto más fea si la verdad es que si bueno ahí estamos eh bien nos perdimos un poco ahí pero ya les dije que iba a ser así pero en fin entonces eh todo inicio todo inicio retomando el tema todo inicio es difícil pero yo creo que hay ciertas cosas que a uno le como se llama que a uno le importan si que a uno lo lo motivan si hacer eh hacer mejor pues hacer mejor fotógrafo o sea yo me recuerdo que a mí algo que me motivaba a hacer mejor fotógrafo era ver trabajo de otras personas y decir si ellos pueden porque no puedo hacerlo yo y buscar eh de qué manera podía encontrar eh información sobre cómo mejorar sí eh creo que hasta cierto punto como como fotógrafo uno tiene que ser hasta cierto punto autodidacta porque todo el tiempo porque no hay eh no hay como eh no hay como mejorar o sea no es como que uno pueda venir y decirle a alguien si sumas dos más dos siempre te va a dar cuatro o sea no es como que siempre hay una respuesta clara sino que simplemente en realidad es de pura prueba y error para lograr eh sabes por qué te mencionaba yo de todo esto de todo va encajando con lo que vas diciendo verdad porque muchas personas cuando están iniciando en la fotografía se desmotivan porque no tienen la cámara porque no tienen la óptica porque no tienen las luces porque no tienen esto porque no tienen el otro cuando simple y sencillamente lo que tienen está en su cabeza fíjate que yo te voy a decir una cosa y eso es algo que yo he visto en muchas ocasiones cuando uno empieza en cualquier cosa siempre hay algo más que uno puede comprar o sea sí pero es que vos tienes un montón de cachivaches en tu casa sí exacto o sea pero es porque siempre encontrás algo cada vez que me voy regreso con alguna otra chara es que siempre siempre que uno se topa con con nuevos equipos con nuevas con nuevas cosas que te van a dar en realidad un mejor resultado obviamente pero conforme vas evolucionando en tu trabajo conforme vas haciéndote clientes conforme vas ahorrando conforme vas invirtiendo claro vas consiguiendo tus cosas no de primas a primeras vas a tener no es que no es necesario comprar todo o sea no es necesario comprar todo un equipón de iluminación ahora hay tantas técnicas que se pueden aplicar para poder conseguir la foto sí para la audiencia no por fuerza tienen que tener lo último en tecnología si tienen lo que tienen y saben utilizarlo les va a ir bien tengo un amigo que se llama guíe si guíe el guíe no es ese guíe no no es ese guíe el guíe el guíe el guíe así es este cuate de verdad a mí me puede impresionar porque él durante mucho tiempo su cámara tal vez no fue mucho tiempo pero su cámara durante un tiempo fue una cámara point and shoot porque él estaba empezando con eso y uno miraba unas fotos pero de verdad uno miraba unas fotos que a la gran o sea era cosa que en realidad te termina de decir que no es el equipo con el que tomes tu foto sino que es en realidad tu talento como fotógrafo el talento la técnica la maña como le quieras llamar y este chavo venía y de veras o sea le decías mira con qué cámara tomaste esto y se sacaba una point and shoot de la bolsa y te decía sí con esta y te la daba y encima de todo te decía solo tené cuidado que se le caen las baterías y es cierto o sea si tuviera si tuviera el guía en el teléfono ahorita lo llamo para para que cuente la historia de su cámara pero en realidad su talento era bueno sigue siendo buenísimo o sea por cierto el guía también conocido como elemento lo pueden ver en lo pueden podían ver en lo pueden ver todavía azteca azteca huate entonces a él ya no a él ya lo sabe azteca huate si ahorita acaba de hacer un sub comeback eso no lo sabía yo entonces si el guía es una persona muy talentosa tiene mucha creatividad y sabe utilizar lo que tiene en el momento si entonces ahí tienen un buen ejemplo de cómo poder utilizar inclusive su celular si están iniciando y poder experimentar con ahora es tan versátil todo esto ya hay hasta programas para poder editar las fotos en el celular un buen programa que utilizo yo a veces es este que me recomendaste vos se llama Snapseed si Snapseed Snapseed buen programa es gratis es gratis lo pueden bajar a su celular y experimentar ahí pueden ajustar temperatura el color el balance de los blancos el balance de los de los blancos el contrastes pueden cambiar todo pueden cambiar absolutamente todo pueden hacer crops eh tengo tengo otro amigo que se llama Jorge Ramirez y y este amigo también o sea él es eh él es fotógrafo de celular si o sea él toma fotos con su cel pero toma muy buenas fotos y pues él lo que recibió fue un un curso básico de 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 pointers básicamente y yo sé que dio que recibió este curso porque yo se lo di eh y de ahí pues básicamente él solito empezó a practicar a practicar y a practicar y ya ha sacado muy buenas fotos o sea de verdad no es limitante el equipo cuando uno cuando uno se limita considero yo que cuando uno se limita a que no puedo tomar una buena foto porque no tengo tal cosa ahí es donde creo que uno pierde eh es un autosabotaje si exacto exactamente es un autosabotaje mejor no lo pudiste haber dicho es un autosabotaje o sea te saboteas solito si 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 la verdad es que si creo que los límites uno coloca uno pone los límites para lo que quiere hacer si si vuelvo y repito no importa el equipo que ustedes tengan no importa lo que tengan en sus manos lo que tienen que saber es saber utilizarlo bien es saber que tienen en las manos por eso es muy importante lo que lo que como platicábamos no se quería leerle el manual aunque sea así leerlo porque van a conocer su equipo van a saber que hace cada botón que es cada función todo absolutamente todo e igual de la óptica si ya tienen pues semi profesional o profesional para poder sacarle el jugo al máximo a su equipo tratemos de resumir a 5 puntos esto para para dejar ahí este drive te parece está bien yo doy uno vos das otro si ok empezamos te dejo que empeces bueno número uno estén siempre motivados a hacer lo que tengan que hacer con su equipo y sacarle lo mejor a lo que tienen ok eh número dos aprendan lo básico a manera que sea eh como su segunda naturaleza a la hora de tomar fotos porque entonces así van a lograr en realidad mejorar y poder resolver cualquier situación fotográfica que se les presente número tres no se desmotiven nunca nunca de los nunca se desmotiven ya sea porque un cliente les dijo un potencial cliente les dijo que no o porque alguien no les gustó su foto o porque no salió como ustedes esperaban siempre tienen que empujar adelante y hacer las cosas lo mejor que puedan ok eh el equipo no lo es todo si eh el equipo es más eh es únicamente perdón una herramienta para lograr las metas y objetivos que tienen trazados ok y al final número cinco inviertan en ustedes eh hay muchas cosas que pueden encontrar en el en la web ahora así que métanle pistillo a eso compren libros perdón sin necesidad de meterle dinero hay un montón de cursos hay un montón de contenido gratuito correcto el drive el drive es gratis y yo estoy seguro que hay eh una buena cantidad de tips eh por supuesto sobre sobre que hay otras producciones de por ejemplo de adorama de B&H que son conferencias de una hora de dos horas que son específicas de retrato de bodas de arquitectura de paisaje de macro de todo hay de todo y de verdad osea una excelente escuela puede ser youtube youtube es la escuela actual que en muchos países ya es como que la norma youtube es la escuela para muchas otras cosas adicional a la fotografía ok bueno pues ahí lo tienen si no tienen el presupuesto pues todo se encuentra gratuitamente el drive lo hace Roberto de todo corazón el comparte muchas cosas y eh es para que ustedes lo puedan aplicar si ustedes tienen un poco más de presupuesto no está de más porque hay cosas específicas que se pueden conseguir para cosas específicas que ustedes hacen así que yo me despido de ustedes soy Eduardo Montepec y fue un placer haber estado acá eh bueno ya saben eh Eduardo es en instagram lo encuentran como eduardo guión bajo montepec eh a mi me encuentran como rob sacasa r o p sacasa eh suscríbanse aquí al al canal para seguir viendo más youtube eh más drives eh también está en spreaker si como un podcast estoy esperando únicamente la aprobación por parte de de itunes para que ya sea un podcast que se actualice automáticamente en eh itunes si nos vemos en el próximo drive bye y tomate no 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 a no ni